que lo que que lo que que lo que mi gente activa venimos a las tres últimas jornadas mi gente estamos un juego arriba del equipo de guayso que siempre ha ido líder vamos a ver cómo nos va mi gente yo tiene 88 71 nosotros 89 70 están a un juego de nosotros son tres juegos con dos juegos que ganemos estos nuestra edición es nuestra y la retenemos mi gente quiero que de eso un fuerte la y ven la clasificación vamos a apoyar este vídeo dale like para que youtube nos recomiende a más personas mientras más like tenemos youtube recomienda mi gente suscríbete gratis dale like es gratis dale para tu momento ahí mientras el pitcher calienta dale like no te olvides no esperes a lo último disfruta dale like por favor nuestro primer turno al bate señores venimos con hombre en primera no haya digo si hay una primera entrada cero por cero quería decir que no hay carrera recuerda dale like suscríbete se vira primera el pitcher tenemos un strike y hombre en primera señora hay que tener concentración son tres juegos súper importante vamos allá mi gente se prepara lanza white piece de pico naso el que eche el tipo se vira primera pero no todo está quieto una bola y un strike vamos allá recuerda suscríbete bola al ser tercer lanzamiento vamos allá vamos allá vamos allá vamos a esto mi gente saludo para steven acevedo saludo para de y nene pandera saludo para maestro saludo para cacer hd saludo para césar hernández para todos los muchachos que me apoyan vamos allá línea de frente a 70 el pit viene atrás y la captura para el segundo de la entrada señores señores tres juegos súper importante señores ya se acerca casi me lo he hecho 23 que va poquito también queda poco para que vayas tenga su pc mi gente muy pronto vaya sport con su pc saludo para mi pana siva año 07 para ro león 21 para los muchachos del torneos wilming rey orco que hice todo wiser rique la pampara vamos allá para todos ahí en el torneo para para lorenzo y bien atrás bien atrás de frente un saludo también para mi pana al juego un saludo para daniel pero señores en man pata del juego miren eso hemos empujado una carrera estamos haciendo trabajo no debemos ir pero estábamos haciendo algo señores estábamos haciendo algo vamos a esto dos a quinta entrada parte alta estamos de visitante dos a línea eso va a ser un doble vamos 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 tú estás loco conmigo no papá conmigo no conmigo no conmigo no tú 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 suscríbete dale like y vamos apoyar al valle sport gracias ya somos tres mil quinientos mi gente gracias por el apoyo Aquí viene Javier Báez Parte alta de la quinta entrada Vamos allá Suscríbete Flycito que va Hacia el right field Y la captura Para el tercerado de la entrada Vamos allá, vamos a ver Qué hacemos Mi gente linda de YouTube Tres por una Mi gente, ganamos Bueno, momento Importante, momento importante Para vaya a demostrar que Puede Dar la talla Vamos a pedirle home run Vamos a pedirle home run Aquí está Gary Clutch No, por qué Por qué me desesperé Capturado Dynamic Challenge fallado Dynamic Challenge fallado Mi gente Tres por una Seguimos esta entrada Recuerda dejar tu fuerte line No hay aún Hombre en primera Una bola y un strike Bueno, va por robo de base Y creo que se la ha robado Dijo la campaña Se llegó quieto Luis Robert no acaba de robar la base Y llegó quieto Y llegó quieto Ahí vemos la velocidad Que ha corrido Y aquí tres por una El encuentro Mi gente Octava Entrada Vamos allá Suscríbete Dale like Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo Bola Vamos allá mi gente Octava entrada Bola Dos bolas Dos bolas Cero strike Vamos allá Madre mía Tú estás loco Conmigo no Dedicado para Steven Acevedo Para todos los Que me apoyan Steven Que hice Steven Roleón 21 Javier Astacio Se me quedan los nombres ya Dei Maestro Dei Nene Pandera Wilming Rayorco Todos en general Dale like Suscríbanse Apóyenme ahí Que batazo Mi gente Que batazo Para acá Ser HD También Dedicado a ese palo Para todos los Muchachos Que vienen al directo Siempre apoyarme Los que no vienen También Vamos allá Para Juancito Sport También Tremendo Palo Mi gente Que palo Wow 6 por 2 Noven entrada Señores Bola Harta Pero estaba en la zona Primera Strike Noven entrada Se prepara Lanza Espale Me dio un Pelotazo Me dio un Pelotazo Bueno Base llena Noven entrada Vamos a ver Línea Ahí la tiene El campo corto Tira primera Y retirado Por la vía Por la vía 63 Para terminar La entrada Adam Angel Juan Mendoza Vamos allá Juan Mendoza Salvate 6 carreras Por 2 Ahí 2 Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va A la defensiva Se prepara Línea Vamos a por la pelota La capturamos Tiramos a primera Y retirado Y retirado Por la vía 63 Vamos a esto Señores Y victoria Mi gente Estamos a ley De un juego Mi gente Estamos a ley De un juego Ahora mismo Estamos a dos Necesitamos ganar uno Que no nos ganen Los dos Juegos siguientes Gracias por el apoyo Vamos al siguiente Partido Aquí mismo No te muevas De ahí Dale like Suscríbete Y nos vemos Ahora Ya venimos Aquí al segundo Juego De esta serie De tres Mi gente Si ganamos Este juego Somos La Pampara Señores Somos La Pampara 90 70 88 72 Señores Necesitamos ganar Ellos tienen 88 ¿Qué pasa Si no ganan Estos dos Que quedan Que empatamos Habría que ir A un juego Decisivo Pateamos 3-10 Señores Madre mía 3-10 Madre mía Primera entrada Bola bajita Vamos allá Fly bien atrás Bien atrás Bien atrás La captura El right field Para El tercero De la entrada Termina la primera Entrada Ahora viene El equipo Vamos a ver Qué pasa Juan Mendoza Bateando 2-79 No hay No hay gente En base Es el primer Bateador Línea Que ahí la Tiene No Pasa de Giz Por todo El medio Del terreno Ahí viene El corte A segunda Y Hombre en primera No hay Segundo Bateador Joan Moncada Ahí se va a robar La base Y Llegó Quieto Mi gente Se la robó Qué ladrón Qué ladrón Ahí vemos La repetición De ese robo De base Y Se la Robó Vamos allá 1-0 Arriba el equipo De Wyshock Cuarta entrada Dynamic Challenge Mi gente Dynamic Challenge 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 Faux Vamos allá Tenemos un strike Una Se prepara Bola alta El lanzamiento Una bola Y un strike Vamos allá Recuerda Suscríbete Dale like Llamando En el momento De la grabación No contestamos Llamada Se prepara Lanza Bola pegada Dos bolas Y dos strike Cuarta entrada Perdón Perdón Vamos allá Bola pegada Cuenta llena Tres bolas Dos strike Tres bolas Dos strike Debe Eso Se prepara Cuenta llena Vamos allá Fao No bate de fao Vamos allá Vamos 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 Una por cero Perdemos Señores De piconazo De frente A primera Dynamic Challenge Fallido Challenge Fallido Una por cero Dos Aquí viene El equipo De Wiseau Arriba Esa va a ser Una línea De frente Creo Y la tiene El left field Para el final De la Cuarta entrada Vamos Vamos a ver Como nos va A la defensiva Venimos Seguimos Una por cero Hombre En primera Una Vamos a ver Si hacemos Podemos hacer Doble matanza Vamos allá Rollingcito Que pasa Deji No pudo Ser doble play Ahí viene El corte A segunda Hombre En primera Y segunda Dos por cero Arriba El equipo De Wiseau Dynamic Channel Vamos a por el segundo Vamos a ver Que podemos hacer Aquí Vamos allá Strike cantado El primero Visto Reyes Jonathan Shop En las bases Nuestros compañeros Vamos a ver Que hacemos Si damos Un honron Ok Bola pegada Una bola Y un strike Dos por cero Arriba El equipo De Wiseau No pestañe No pestañe Manda a buscar La palomita Vamos allá Esa bola Está bien atrás Bien atrás Y pica señores No vamos a quedar Ahí en primera Porque No pueden Coger en segunda Bajamos la primera Señores Carrera Bajamos la primera Carrera Señores Remorcamos Dos por un El encuentro Hombre En las esquinas Viene Javier Báez Al bate Vamos a ver Que hace nuestro Compañero Javier Báez El designado El manager Me manda a robar Pero yo no me voy Ahí señores Yo quiero asegurar Este juego Necesitamos asegurar Este juego Y no podemos Hacer eso Hay que asegurar Por más que la ventaja Yo la tenga Si me robo No, no, no Nos vamos a quedarnos Tranquilitos Hay dos aos Si fuera una O fuera otra cosa Pero no Vamos a arreglar Queda juego todavía Bueno Tres y dos Cuenta llena Que va a hacer Javier Báez Vamos a ver Vamos allá Va a hacer por bola Vamos allá Mi gente Omar Narváez Omar Narváez Tres bolas Y dos strikes Cuenta llena Dos aos Señora Vamos a ver Que pasa Por favor No te ponches Te lo pido Uy Va a hacer por bola Se empató 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 Ay, ay, ay Suscríbete Dale like Vamos allá No me dejan No me dejan Bate así Raca Baca Dios mío Bueno Empate a dos Mi gente Empate a dos Empate a dos Señores Dios mío Dios mío Va a ser llena Podría ser algo En este turno La presión Me puede En un momento Importante Vamos a ver Si por lo menos Mandamos un batazo Para allá Para los canales Y empujamos Dos Ola Tres Ay, mi madre Me lo cantó Bola Eso le trae Señores Miren eso Me lo cantó Bola Me cago En la leche Si hubieran Unao Bien Pero así Ay Fallamos Señores Empate a dos Seguimos Séptima entrada Bueno Este va a ser Un juego De Tensión Rolincito Vamos a tirar A primera Asegurar Y se acabó La entrada Vamos allá Papá Ay El equipo Hizo algo Por mis Seis carreras Por dos Ay papá Bueno Yo no pude Hacer en este juego Pero El equipo Hizo algo Yo remolqué Una Por lo menos Que lo que El equipo También tiene Que hacer algo Rolling de frente Esperemos que no Nos vengan Con empate Ahora Ay mi madre Véjense Pérez La emoción Me pude En ese En ese momento Al turno Octava entrada 6 por 2 6 por 2 6 por 2 Ay mi madre Con quien nos Con quien nos Tocan los Play Vamos a ir Vamos a ir para allá Señores Olvídense de eso Ni cachaflú Ni cachaflán Que me importa A mí No vamos a ver Cómo nos fue Señores Vamos a ver Señores Esa clasificación Vamos a ver Vamos a simular Mírenlo ahí Aunque ellos me ganen Quedo yo Quedo yo Simulamos Y perdimos Pasamos Y vamos a jugar Con Houston Creo Señores Suscríbanse Denle like Y vamos Para estos Play-O Mi gente Contra los Campeones De esta temporada Vamos allá Suscríbanse Denle like Y nos vemos En otro video Chao Bendiciones Adiós